1, 2, 3 Suframaría el rey del universo Cuando el traidor lo entregaba con besos Siendo azotado por los hombres aquellos Que están reídos, perdón, pidió por ellos En mis sueños yo vi que te azotaban Y corrí, señora, al invierte Pero era loco, yo esperaba fuera otro Al ver su cara, sello lo vio En el cielo no vive aquí al lado Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas del alance y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Las espinas hundidas de su frente Y su rostro todo ensangrentado Fue que levantaba su vida hacia la fuente Llevando encima el peso del pecado En mis sueños yo vi que te azotaban Y corrí, señora, a defenderte Pero el verdugo yo esperaba Pero el verdugo yo esperaba fuera otro Al ver su cara, sello lo vio Y una que lo vio En mis sueños yo esperaba Fue que levantaba Cause de la escuela En mis sueños yo esperaba En mis sueños yo esperaba Y un gran grado Y un gran grado ¡Gracias!